Hola, espero que estén bien y hoy como pueden ver en el título este voy a llamar y llamar compras de ELF este, primero que todo disculpen la calidad de la cámara o del video es que estoy grabando desde la webcam de una computadora de mi mamá y pues si, este no puedo grabar con mi cámara porque tengo una situación ahí con la luz y no sé qué teatres pero nada, como me llevo el paquete de ELF Cosmetics que compré otra vez porque quería comprar otras cosas que se las quería mostrar si, estoy haciéndolo así ahora disculpen eso, la calidad del video o sea, como que, yo sé que mis videos no son como que wow, la mejor calidad pero unos saben mejores que otros y como esto es de la webcam, no sé cómo se vea de verdad, no sé, y voy a tratar de mantenerme mirando por acá porque tengo aquí a mi face I have my face pero nada pues compré como pueden ver en ELF y este la razón por la cual hice este pedido fue porque me salía el free shipping y el shipping usualmente son como 6 o 7 dólares y había un código que hasta la medianoche todo todo el mundo tenía free shipping y entonces yo decidí comprarlo esta se la comprida y todo me salió como 15 o 16 dólares nada más entonces ellos siempre tienen ofertas así que les recomiendo muchas chicas me han mandado mensajes por Facebook este diciéndome que que producto yo les recomiendo y eso en realidad yo los estoy probando porque quiero saber en realidad como son su calidad y eso hasta ahora no tengo ninguna queja todos me gustan así que sí y otra cosita como mensajes de Facebook que quería decirles tengo un problema gigante y es que muchas veces me envían mensajes de text de text hello no de de por Facebook y como que no se marcan como que yo le doy click a mensajes y ustedes no saben yo no sé si ustedes saben que cuando uno le da click a mensajes sale como others pues cuando yo le doy click a others tengo un chorro de de mensajes que yo no he leído y es que no se me marcan como notificación así que discúlpenme si ustedes me han enviado mensajes y no se los he podido contestar es por eso que están ahí o de momento no se marcan bueno porque ya los que están marcados en others ya los contesté pero si acaso si usted ve que pasó mucho tiempo es por eso y no se lo contesto o sea claro si ven que ha pasado mucho tiempo y no se lo contesto es por eso nada es otra cosa me pueden escribir por Twitter que estoy jukia con Twitter y hice un ayer 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 hice un tweet cam así que pronto voy a hacer un un como una especie así de cosas así como tweet cam pero este en blog tv porque me dicen que es mejor así que voy a abrir una cuenta en blog tv y les dejaré saber a que hora y cuando voy a estar conectada para que podamos hablar y eso ok ok nada voy a comenzar estoy hablando mucho y voy a abrir el paquete ustedes saben que a mi me encantaría el paquete ok me vino el papel aquí la bolsita a ver ok lo primero que yo mande a pedir fueron de estos lipstick este como en forma de lápices este mate de acabado mate y estos dos colores yo los quería adicionar al otro que yo había pedido y este es el coral porque amo muero y caigo patas arriba con los labios coral ahora mismo tengo uno que es como medio coralito pero no es mate y yo quería uno mate y este me mata so yo lo vi en la website y espero que que sea mate porque yo lo vi bien bonito yo quiero este so a ver si lo puedo abrir voy a hacerle un swatch oh my god este es como como más naturalito pero que bonito oh my god I love it no se si lo pueden ver se ve más crema pero está hermoso me encanta le voy a dar una pera lo puedo predecir lo predijo ok y otra vez este es en heroes y yo he escuchado a muchas blogueras de belleza aquí hablando de este como a mi me encantan los rosaditos decidí probarlos y todo estos cuestan 3 dólares cada uno oh have you seen this? que falla what the heck ya sé que tengo que tener cuidado con esto a ver este vino medio suelto y esto es este es como un color más oscurito pero me encanta tiene un subtono violeta y a mi me encanta todo lo que tiene subtono violeta es este no se va a ver bien aquí cuando tenga grave con mi cámara regular y con mi luz porque por eso es que no grabo con mi cámara y no puedo y tengo que esperar llegar al apartamento porque si te la deje por allá y ahhh pero nada yo puedo buscar una anyway no voy a hablar de esas cosas random aquí ahm nada compre esta mascara clear que ustedes saben que yo la uso mucho para las cejas un dólar este compre estos oil flooding sheet y esto es para secar este la el aceite retocar usted sabe que cuando pasa el día uno por lo menos aquí en puerto rico que hace tanto calor como que se le pone en la cara a uno grasoso pues para evitar ponerse polvo y sentirse más cargado pues mejor son las hojitas estas que son para eliminar el brillo y absorber el aceite de la cara son un dólar esto lo compre esto es un concealer un cover everything concealer y esto lo compre porque yo escuché y vi muchos reviews de que era un buen coverall y como a mi no me gusta usar base todos los días pues yo dije pues pero me gusta estar bien como cubierta a mi con cobertura buena me pongo un buen concealer de mi color y lo compre en medium por eso y voy a mostrárselos a ver si este es bueno yo nunca lo he usado el paquete es así ay yo lo veo como un poco oscuro para mi pero no sé si lo ven es que como no no sé vamos a ver vamos a ver todos estos productos les dejaré saber como me va con ellos otra cosita que compre ah saben que me maté comprando me maté comprando muchos de estos lipsticks que están a un dólar porque son de la línea no sé qué líneas son hello oh my god no sé qué líneas son pero son de las que cuestan un dólar nada más y compré un montón un montón o sea me emocione mucho y pues sí este se llama gypsy eso sí tengo que decir los swatches en la página de ELF son terribles cada vez que ustedes compren ELF Cosmetics busquen reviews para que vean realmente cuál es el color de los labiales de los blush y eso porque si no muchachas no vas a obtener lo que quieres yo esto tuve que hacer como research con estos labiales porque resulta ser que los labiales y estoy tratando de abrir esto y no puedo los swatches de los labiales en la página no son iguales que en persona cuando te llegan así que busquen reviews este es en gypsy y es un es como un un vinito un vinito y es este es como un vino bien bonito me gusta para fall ahora este lo compre se llama fantasy oh lo que recoger y este es como marrón ven esto ni sirve yo pedí este yo no me acuerdo este es marrón oh my god this is brown miren esto es marrón mirenlo let's see yo no me ve mira ni siquiera en los reviews es bueno los swatches busquen bien yo no me acuerdo haber comprado esto pero anyway es un peso gusto vamos a ver a lo mejor termino amándolo pero marrón so weird anyway yo como que siento que no sé es que no me acuerdo bien de las cosas que yo compré será que yo compré menos I don't know anyway yo creo que yo si porque yo creo que hubo una equivocación de estos labiales porque yo no compré este brown yo siento que compré más de esto anyway who cares anyway que raro anyway voy a seguir diciendo anyway fuerte conmigo anyway por eso yo he listo tanto en los videos porque es demasiado tontada hello ahora les voy a mostrar este all cover I mean all over hello all over color stick esto es como y está en el color golden peach esto no no es fuck así esto es tremenda porquería pero esto es como para iluminar o para darle como colorcito a tus mejillas pero que no quieran así como blush yo lo compré en un color como peachy se llama gold peach golden peach que bonito con mi color de pc bien chulo no se va a ver aquí bien es un color doradito bronceadito como color el bronceador de milani que yo uso está bien bonito me gusta no lo vamos a ver pero así se los muestraré otro día si me gustó no le gustó no me gustó yo voy a tener que hacer otro video diciendo las cosas que me gustaron y no me gustaron de elf ok y compré oh disculpenme este en vivo que es todo color ay estoy moviendo la silla what hello ok otra cosita que compré fueron unas pestañas naturales naturales si de elf y como esto y como esto de las pestañas puestitas pues las que voy a comprar y compré otro lipstick de los que les dije de estos que costaron un dólar y este se llama classy classy si se llama classy es así se lo puedo mostrar ahora oh hi hello los mates hasta ahora los labiales mates me encantaron excepto que el rosita como que hello estaba como que tuvo un efecto de fábrica un defecto defecto de fábrica pero una pa'lante este color está bien lindo este sí que yo me acuerdo que lo compré classy este es como un rosita rosita bien bonito está bien bonito este rosa es como donde se lo pueden ver que es este está raro está bonito está como es un rosa como combinación rosa viejo hecho aquí en pink es algo raro pero sí así es y ya mis amores ah no me falta algo más compré también esto que esto se llama all covered stick yo compré el all over este el otro el doradito que es como para los cachetes y todo pero este este es para cubrir que se puede sirve como base y corregir y pico imperfecciones y eso y yo lo compré en el color spice es así también así y este es un colorcito de mi piel como se une esto a mi hello a ver si lo puedo si este es un color de mi piel no sé si lo pueden ver pero aquí está y nada mis amores este ha sido el video de las completas de eilf les diré como me va con estos productos hello productos este a ver en mis favoritos o unos favoritos o no sé así que si les dejaré saber un besote síganme por facebook twitter que estoy bien joguea con twitter les dejaré saber si hago un tweet cam o no sé un video así live en blog tv así que síganme por el facebook o twitter para yo dejarles saber por esos medios de comunicación no y que más nada cualquier petición me la dejan saber algo que necesiten que yo las pueda ayudar me la dejan saber que yo estoy aquí para ayudarlas besote y las dejo las veo chao ok bye como se puede decir todo no sé anyway chao chao